Esto que le ofrezco para empezar la semana es un resumen de noticias. Más de 10 mil muertos deja el embate del super tifón Hayan Oyolanda en las Filipinas. Se dice fácil, 10 mil. Archipiélago que llegó este huracán y fue golpeado con vientos máximos de casi 300 kilómetros por hora. El panorama es devastador, particularmente en la ciudad de Tacloban, capital de la isla de Leite, la más afectada, con 346 localidades que fueron totalmente devastadas, donde se contabiliza la mayoría de las víctimas debido a la destrucción y la crecida del mar que llegó hasta 6 metros arriba de su nivel. El número de damnificados asciende a 4,5 millones de personas. Toda una tragedia. El presidente Benigno Aquino ha pedido ayuda de manera urgente a la comunidad internacional, mientras los sobrevivientes saquean lo que queda de los almacenes hasta las primeras caravanas con ayuda también son saqueadas. Hayan es el ciclón más mortífero en la historia de este tipo de fenómenos en Asia y seguramente en lo que llevamos de historia llevándole este track, este seguimiento a los huracanes en la historia del hombre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró sorprendido este fin de semana por el insistente pedido de explicaciones por parte del gobierno mexicano sobre el avión destruido por militares de su país que iba, según él, full de droga. Según el mismo Maduro afirmaba, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha convocado para este lunes al embajador de Venezuela, a Hugo José García Hernández, para que brinde mayores detalles sobre este asunto, dada la ambigüedad del primer comunicado de su gobierno y la afirmación del presidente de ese país sobre la carga que llevaba este Hawker 25. En este fin de semana se confirmó que la nave salió de Querétaro con siete ocupantes, cinco pasajeros, dos de tripulación. De estos cuatro se quedaron en la isla de Bonaire y la tripulación y uno de los pasajeros declaró un plan de vuelo hacia Honduras. La imprecisión de las informaciones dadas por el gobierno de Venezuela ha desatado toda clase de especulaciones, incluso que uno de los ocupantes era ni más ni menos que Rafael Caro Quintero, cosa que se me hace extraño porque yo ya lo tenía reportado desde Cuba. Este avión sale de Querétaro, entiendo que hay movilidad, pero de toda suerte se me hace muy difícil. Ahora fue en Guerrero en donde se registró una ola de asesinatos este pasado fin de semana. El líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares, y su esposa fueron asesinados en su casa en el municipio de Coyuca de Benítez. El activista había denunciado amenazas de muerte luego del homicidio de su primo el pasado 2 de noviembre. En Acapulco, cuatro sujetos fueron evacuados de una colonia de la periferia y un ciudadano italiano fue ultimado anoche en un restaurante de la costera. En Reynosa, un enfrentamiento entre militares y sujetos armados que viajaban en dos camionetas dejó a un delincuente muerto, a otro detenido, mientras una riña en el penal de esa localidad dejó seis internos muertos cuando habían utilizado estas puntas hechizas, que es una forma, ya sabe usted que ellos constantemente recurren a ella, elementos de varias corporaciones, incluyendo el ejército, coparon este centro de ejecución de sanciones para tratar con ello de controlar la situación. Cientos de personas participaron en una caravana vehicular por calles de Tijuana y de Mexicali en repudio a la homologación del IVA del 11 al 16% en las zonas fronterizas del país. Según los organizadores, las filas de automóviles alcanzaron los dos kilómetros mientras otras personas los acompañaban a pie en este recorrido. La manifestación fue convocada por diversas organizaciones ciudadanas de Baja California, entre ellas quienes difunden la idea extrema de que el Estado debe de independizarse de la Federación. Ante el éxito de la movilización se prevé que haya una nueva para el próximo 24 de noviembre y esto va a seguir, sobre todo en la zona fronteriza norte. Esto que le he ofrecido es un resumen de noticias aquí en ferris.com.mx que es la casa de la revolución del intelecto. Mire, le he visto por todas partes, por todas, la tendencia de la democracia en países una vez que ha venido la globalización es de entre el año 1940 y el 2000 la tendencia ha sido de que las democracias ya han llegado al 70% de las poblaciones del orbe. Y me pregunto, ¿y nosotros en qué grado estamos? No tengo dudas de que vamos hacia una democracia, pero ¿en qué grado estamos dentro de la democracia? Los niveles de democracia. Bueno, para no perder mucho tiempo. En el más bajo, ¿cómo podemos subir en el escalafón para llegar a ser una democracia respetable? Con la revolución del intelecto, con su opinión, que es la que importa para que este país salga adelante más rápido, de mejor manera y bajo los principios de lo que usted está pensando.